Ese fue uno de los temas que se trató en el seminario que se llevó a cabo por parte del Instituto Costarricense del Café en el auditorio del Centro Victoria ubicado en Barrio Morazán. La institución pretende pronto liberar cuatro nuevas variedades de café, las cuales son resistentes a la arroya, que es una enfermedad que afectó a muchas plantaciones y generó una crisis en el sector. Tenemos un paquete de nuevas variedades con tolerancia a la arroya del café, que es la enfermedad número uno que nos está afectando, que traen consigo otras características de mayor productividad y mayor tolerancia a suelos malos. Estas variedades creemos que a corto plazo vamos a estarlas liberando para que el productor tenga opciones de producción de diferentes cosas. Eso no significa que vamos a quitar todo lo que tenemos, sino que vamos a ampliar, por decirlo así, el menú de variedades a nivel de finca para poder tener diferentes opciones productivas. Durante la actividad también se brindó información importante a los productores sobre el mercado, desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático, situación actual de las enfermedades y más. Además se contó con la participación del ingeniero Alemar Braga Rena, de Brasil, quien expuso sobre los efectos de la sequía y las altas temperaturas en el desarrollo fisiológico del cafeto. Temas, variedades, estrategias del cambio climático que deben de seguir los productores. Luego viene también el tema de diferentes puntos de cómo tratar las plantas en cuanto a enfermedades. O sea, es un tema bastante amplio en cuanto a diferentes temas que tienen que ver con el cultivo del café, ya que necesitamos que los productores obtengan conocimiento o ratifiquen más bien el conocimiento que tienen, porque también los productores que se dedican a la actividad saben muy bien lo que tienen que hacer, pero muchas veces es necesario recordarles muchas técnicas o recordarles también la necesidad que tienen ellos de estarse actualizando. Los productores afirman que este tipo de actividades son importantes, que se lleven a cabo donde están y que no tengan que desplazarse a otras zonas del país. Excelente, muy bueno. El hecho de estar actualizando información es excelente y me parece muy bien. ¿Es importante que los realicen fuera de la capital? Sí, claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí nos concentramos más fácil y nos entendemos más. ¿Le han parecido importantes los temas? Sí, claro. Me parece muy importante porque en estos momentos que nosotros requerimos de nuevas variedades, hoy nos están hablando de variedades más tolerantes a la roya. Entonces, para ver qué es lo último que se ha investigado, estamos con nuevas expectativas con estas variedades para ver si le damos guerra a la enfermedad de la roya, que nos ha puesto prácticamente de rodillas. Ha sido muy duro estos años atrás y ya con esto nosotros tenemos un nuevo aliciente para agarrar vivos y seguir en la lucha. A este seminario se hicieron partícipes unos 300 productores de café de Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias!